En unos días iniciará el 11avo Festival Internacional del Paste, evento que celebra los orígenes de muchas de las familias que viven en Real del Monte y su gastronomía. Para conocer un poco más del tradicional platillo, nos recibió el director del Museo del Paste. Hola, buenos días, bienvenidos aquí al Museo del Paste. Este museo es un museo interactivo y además de ello les ofrece un recorrido histórico. Aquí todos nuestros visitantes elaboran su propio pastel. Con materiales y una clase de la chef, ellos pueden elaborar aquí su propio pastel tradicional, ya sea de papa con carne o frijol con chorizo, que son los tradicionales de este pueblo. Más adelante, con la ayuda de un guía certificado, durante una sala histórica, una sala audiovisual y una cocina tradicional, hacemos un recorrido por casi 500 años de historia minera que vivió nuestro pueblo. Es aquí en el Museo del Paste, donde nosotros hablamos un poco de las etapas mineras que vivió Real del Monte y además de ello, la labor tan ardua, tan cansada, pero sobre todo muy valorada por los real montenses, que sería actualmente la minería. Uno de los atractivos del museo es que aquí los visitantes pueden elaborar su propio platillo, ya sea el tradicional de papa con carne o el de frijol con chorizo. Bienvenidos, mi nombre es Tania, estamos en el Museo del Paste y les voy a enseñar a elaborar el paste tradicional, que es papa con carne, perejil, cebolla, chile y pimienta. Tenemos un segundo paste que es frijoles con chorizo. Este lado lo tenemos. Y aquí, sobre la mesa también tenemos nuestra masa ya preparada para nuestro paste. Nuestra masa contiene harina de trigo, sal, agua y manteca vegetal. Ahora sí, comenzamos. En este recorrido para conocer más acerca de los pastes, visitamos una de las pasterías más antiguas del estado, El Villar, pues nació en 1940. Como su nombre lo dice, este lugar originalmente era un villar donde llegaban los mineros a jugar y a beber. Hace unos 20 años, a cargo de Juan Antonio Cabrera, este lugar cambió de imagen para ser un local familiar, pues también fue cantina. Hoy en día, esta pastería ofrece productos de temporada como los pastes en hogada, por las fiestas patrias y los pastes de bacalao durante la temporada decembrina. Otro de los lugares que hay que visitar en Real del Monte es Pastes Márquez, que nació en 1980 bajo la batuta de Juan Cirilo Márquez y Sofía González, y ahora continúa la herencia de una gran receta para elaborar los pastes de origen inglés. Hola, buenos días, bienvenidos, mi nombre es Rosa María Durán Mejía, y el día de hoy se encuentran aquí en Pastes Márquez, una pastería con muchos años de tradición, con muchos años de estar trabajando para el pueblo real montense y para todos nuestros turistas. En este espacio que tiene una decoración referente al origen inglés de los pastes, otra deliciosa opción son las enchiladas mineras, picositas y abundantes. Pastes Márquez nace formalmente en 1980, los iniciadores son mis suegros, el señor Juan Cirilo Márquez y la señora Sofía González. Trabajamos con ellos y aprendimos con ellos a elaborar estas delicias, que son los pastes, pastes de tradición inglesa, de origen inglés. Bueno amigos, una invitación muy especial es que nos acompañen en próximamente 11, 12 y 13 de octubre, Real del Monte se va a vestir de gala con el onceavo Festival Internacional del Paste, van a encontrar muchísimas cosas en que divertirse, en que entretenerse, pero sobre todo que degustar. No pierdas la oportunidad de ir al Festival del Paste el próximo fin de semana y disfruta de este delicioso platillo en todas sus variedades.